La enfermedad te tira ideas constantemente, absolutamente oscuras, absolutamente peligrosas y absolutamente mortales. Yo siempre creí que podía controlarlo. Yo vi cómo se morían amigos míos en un accidente o que se suicidaba otro y yo siempre pensaba, bueno, eso nunca me va a pasar a mí porque el problema de ellos es que no saben manejarlo y mi virtud es que yo sí estoy pudiendo manejarlo. Mientras yo me hundía cada vez más en un pozo que además parecía tener un fondo al que llegaba. Todas las cuestiones vinculadas con los consumos problemáticos de drogas están dentro de lo que se llama PMO, que son prestaciones médicas obligatorias, pero también es real que lo que se paga por esa prestación médica está dentro del nivel más bajo de las prestaciones médicas obligatorias. ...aquí frente al Congreso de la Nación están manifestándose justamente madres, en este caso de personas con consumos problemáticos, marchan para pedir la modificación de la ley de salud mental. Lo que piden mediante este petitorio que intentan elevar a las autoridades de la Cámara de Diputados es que el texto habilite a los familiares a realizar las internaciones correspondientes en tiempo y forma en institutos especializados y no en hospitales generales, que es lo que hasta el momento se venía haciendo y además que se instruya al personal policial para poder intervenir en un caso concreto con la preparación y la empatía necesaria. No todas las personas que consumen, que tienen un consumo problemático de sustancias tienen algún diagnóstico, patología dual, diagnóstico psiquiátrico aparte, ni todas las personas que consumen drogas pueden desarrollar o generar este tipo de brotes o de otros padecimientos subjetivos con diagnósticos. Este proceso lleva por lo menos, por lo menos un año, un año y medio. Si vos ves en los diferentes tratamientos que se escuchan por ahí, hemos ido a todos lados, hemos usado muchos tipos de procesos para hacer esto, pero ninguno cumple el proceso completo. O sea, siempre uno debe tratar de que el paciente se dé cuenta de que está enfermo y eso es lo más difícil, porque los pacientes no se dan cuenta de que está enfermo y muchos de ellos no quieren. Entonces el tratamiento hay que hacerlo en forma prolongada, es un tratamiento crónico. Y yo siempre digo lo mismo, un ex adicto es un adicto que hoy no consume, mañana no sé. Estamos expuestas a distintas adicciones. Muchas veces siento que es muy difícil decir que no, tanto como la adicción misma. Entiendo que cuesta negarse a lo que hacen los demás por miedo a no ser aceptado, pero yo realmente creo que lo importante es tener mucha fuerza y convicción y reconocer el daño físico y psicológico que las adicciones nos provocan. ¿Por qué pensar que no es posible vivir en un mundo donde no es necesario depender de las adicciones para poder pasarla bien? Si todos y cada uno de nosotros, desde su lugar, ayuda a combatir las adicciones, vamos a ser del mundo a un mejor lugar. Presentado el tema, decíamos recién en la introducción que esta semana se va a dar un congreso muy importante en Córdoba que trata esta temática. Lo que hicimos en el inicio es un repaso un poco de los casos que se han dado en los últimos tiempos que han tenido trascendencia mediática y en la mayoría, por ejemplo, se habla en el caso del tratamiento de las adicciones de falta de contención, no sé si bueno o mal trabajo, de las cuestiones de la internación y muchas cuestiones que por ahí solo saltan a la luz cuando se dan algún caso extremo que trasciende, pero se viene trabajando desde muchos lugares, tanto desde el Estado como de diferentes redes en el tema adicciones y eso es un poco lo que se va a poner en la mesa o no este jueves y viernes en Córdoba. Voy a saludar a los invitados, lo tenemos al Secretario de Prevención y Asistencia de Adicciones de Córdoba, Darío Gigena Parker. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias Martín, ¿cómo estás? Gracias por estar. Florencia Mayocco, que es subsecretaria de la Secretaría de Tratamiento y Prevención en Adicciones. Florencia, gracias por estar. Y Mariano Carrizo, que es especialista, psicólogo especialista en adicciones. Gracias por estar, Mariano. Buenas noches. Bueno, un poco más allá de este tape introductorio, que es lo que decía, que es lo que vamos a tratar de hablar, a ver cómo estamos hoy trabajando en el tema de adicciones en Córdoba, cuénteme un poco lo que se viene este jueves y viernes en Córdoba, el cuarto congreso RAC. Darío. Bueno, es un encuentro que tiene como innovación, porque el objetivo es fortalecer los equipos humanos que tratan estos problemas, que no son solo los equipos de salud, sino muchas áreas del Estado que están en contacto con esta población y muchas veces no tienen la herramienta y se sobrepasan, se desbordan y generan muchas situaciones que se pueden evitar con educación, con formación y trabajando en red. Y conectar las redes es algo que no es sencillo y un gran congreso como este lo permite y ayuda a que las cosas funcionen. Pero por otro lado, les decía que la innovación es que estamos apuntando a la comunidad. También hay referentes de la comunidad. Eso, Darío, porque es interesante. Porque a veces uno habla de congreso y parece que es una cuestión cerrada académica. Digo, es abierta. Si bien hay conferencias específicas, es abierta la comunidad y tiene esa idea. Así es. Y porque hay muchas personas que necesitan saber sobre esto. A veces la vecina, alguna persona que esté a cargo de un comedor o un profesor de gimnasia, tiene más poder de influencia que los mismos profesionales o un cartel. Atendete en tal lado y mucho mejor cuando una persona, alguien a quien uno le tiene confianza, le dice podés ir a tal lado. Eso genera accesibilidad y también genera la posibilidad de lo que aprendimos en la pandemia. Que solo el Estado no puede. Necesitamos contar con toda la comunidad. Y en este congreso que es gratuito, es importante, en el centro de convenciones que tiene el auspicio de la Universidad Nacional de Córdoba. Es importante porque la gente puede acceder a una certificación. Se puede notar cualquier persona que le interese. Hay ocho salas simultáneas con diversidad de temas muy grandes. Y todos los equipos de Córdoba y de la RAC, de la Red de Asistencia de las Adicciones de Córdoba. También los equipos que están trabajando en las ONGs y casi todas las provincias y algunos países de la región que van a estar presentes. Florencia, decía Darío, se puede notar cualquier persona. O sea, cualquier persona que quiera trabajar el tema, que haya sido afectada por el tema, que tenga un familiar afectado por el tema. Digo, la idea es abrir el juego en ese tipo de demandas. Sí, la verdad es que sí. O sea, sabemos que algunas de las mesas son mesas específicas que pueden de pronto interesarle a profesionales de la salud o a las personas que trabajan en la temática. Pero la apuesta fue esa, ¿no? Abrirlo al Congreso para que sea algo que invite al público en general a participar. Por eso tenemos figuras como Sol Despeinada y Fabricio Valarini que vienen a hablar de salud sexual y consumo de sustancias, que son dos figuras hoy conocidas en el mundo de las redes sociales incluso y que van a estar acompañándonos ese día. Tenemos personas que van a estar hablando de temas como adicciones comportamentales, que son temas que, por ejemplo, la adicción a los videojuegos atraviesa generalmente a la mayoría de las familias y que de pronto en estos lugares van a poder obtener herramientas para ver cómo enfrentar estas temáticas. Y sobre todo, una cosa que nosotros pensamos en esta apuesta a volver a lo presencial, generar este espacio para atender redes, ¿no es cierto?, entre las personas que mencionaba Darío que van a estar allí. Porque, digo, además de todos los equipos que trabajan en la red asistencial de las adicciones de Córdoba, tenemos el acompañamiento de distintas organizaciones sociales que funcionan acá y que van a estar también acompañándonos ese día, profesionales de universidades, gente que viene de otras provincias, de otros países. Entonces creemos que va a darse un espacio interesante, ¿no es cierto?, para compartir y para contar experiencias, bueno, ver qué nos funciona a cada uno, ¿no es cierto?, haciéndole frente a la temática. Mariano, bueno, primero, digamos, presentándote, decía recién, psicólogo, especialista en adicciones, vos trabajás en un programa concreto con las adicciones. Cuéntame brevemente. Me dedico al tratamiento y al abordaje de adicciones, sí, hace mucho tiempo, y también en el rol de docente, tanto en la universidad como en un colegio secundario a nivel medio. En ese sentido también, digo, reconozco y celebro el planteo que comentan Florencia y Darío de abrir el Congreso a otras instancias, ¿no? No es un Congreso meramente científico, sino que es un Congreso que tiene, evidentemente, una apertura de la comunidad distinta. De hecho, con Raúl Gómez, que es el titular de la cátedra de drogadependencia en la Facu, compañero de trabajo, con el que estamos hace 15 años dictando la materia en psicología, vamos a estar participando en una mesa, y en mi doble descripción docente también van a estar participando alumnos míos de la República de Italia, alumnos de la institución, no mío, en carácter de promotoras y promotoras de salud, que se vienen formando en la problemática y que encontraron en el programa una instancia riquísima de participación y de aprendizaje y de formación. Un poco lo hablábamos fuera del micrófono, antes de entrar al programa, pero creo que los tres un poco coincidieron en esto de, bueno, incluso la última vez que se hizo el Congreso grande, abierto, fue 2019, antes de la pandemia. Te pido una opinión, Mareno, de cómo se trabajó o cuáles fueron, con qué se encontraron durante y después de la pandemia, digo, sobre todo, a ver, si querés encargarlo por el lado de consumos problemáticos, de adicciones, porque también estaba lo que decía Florencia, los comportamientos, digamos, que no tienen que ver con consumos problemáticos de sustancias, sino con consumos adictivos de otro tipo, pero, ¿cómo le evaluas vos? Yo hablábamos recién fuera del aire con Darío, un poco la pandemia nos genera condiciones de trabajo bastante difíciles de sostener, donde se incrementan, va allá de nuestro trabajo, las vulnerabilidades de las personas, de los usuarios de drogas, ¿verdad? Hay como la sensación de intemperie, muchos de estos dispositivos asistenciales, muy situados en torno a lo ambulatorio y con dispositivos grupales, dejan de funcionar de un día para otro. Los fenómenos de consumo no cesaron, cesaron los dispositivos de tratamiento, en términos generales, por supuesto que hubo excelentes... La cuestión de que se hayan suprimido muchos tratamientos grupales, ¿afectó mucho? Afectó, claro, la singularidad de cada persona, su relación con el consumo de sustancias, afectó a las instituciones, afectó a la trama social, relacional, los consumos nunca se detuvieron, de hecho me parece que lo que se generan, o empezamos a notar, son como nuevas modalidades de consumo también, en otros contextos, en otras situaciones, modalidades que quizás están eclosionando ahora y estamos viendo... ¿Que van hacia dónde? Poneme algún ejemplo de... Por ejemplo, el caso de esta joven de 28 años, que falleció en julio de este año, hace un mes escasamente, producto del consumo de una droga de diseño, creo que fue éxtasis, que le produjo un edema cerebral, las nuevas modalidades de consumo en los ámbitos de la nocturnidad en Córdoba no desaparecieron, sino que encontraron un ámbito mucho más restringido, y menos visibles, y eso ante la ausencia de ciertas políticas públicas que puedan atender cuestiones de consumo en estos contextos, me refiero a políticas de reducción de daño, por ejemplo, han hecho que esos episodios de consumo tengan muy poca visibilidad y eventualmente se incremente la vulnerabilidad de las personas que consumen en un episodio único, estamos hablando de una piega que consumió por única vez y encontró la muerte en esa circunstancia. Darío, ¿cómo se trabaja, Diego? ¿Está faltando un poco de esa política de reducción de daños o no se trabaja en ese sentido, se trabaja en otro? Claro, es un tema interesante de tratar porque son ámbitos de regulación municipal la nocturnidad, por ende está atravesada por muchas variables e intersectoriales. También es justo reconocer que es menos del 1% de la población que tiene trastornos por consumo de drogas la que tiene estos problemas que dice Mariano. Hay un 99% de personas que tienen muchos otros problemas y que toda política pública debe atender porque hay un grave problema de accesibilidad y de atención, de complejidad en estos problemas porque muchas veces necesitamos atenciones de bajo umbral, específicamente reducción de daño en los barrios, a través de políticas... Este freno ahí, perdóname, para que aquel que nos está viendo, que no sabe brevemente contar, ¿qué es trabajar en reducción de daños? Bueno, es algo que podemos dar una definición sencilla. Cuando hay una población que tiene un daño, intentar que tenga menos daño porque ese daño va a estar igual. Alguien que consume alcohol en una fiesta... Alguien que consume... Sabemos que va en una fiesta patronal en un pueblo, sabemos que es más difícil que no tomen en un espacio así, pero bueno, intentemos que no manejen si van a tomar. Esa es una estrategia de reducción de daños muy seria en términos de buscar que la gente no maneje si va a conducir por la cobertura poblacional. No es un espacio en, digamos, los muertos en la ruta por el alcohol. Probablemente no son noticias, porque son desafortunadamente una causa significativa de muerte y también hay que apuntar en eso desde una perspectiva de reducción de daño. Florencia, cuando escuchaba, cuando pasan estos casos a los que refería Mareno, por ahí escuchaba algunas personas que dicen, bueno, hay que hacer reducción de daños y, por ejemplo, una de las cuestiones es reducción de daños en controlando, admitiendo que se consumen sustancias, pero controlando aquello que se consume. Y veo que muchísima gente se horroriza por eso todavía. ¿Todavía falta trabajar eso? No sé. ¿O es una línea equivocada para trabajarlo? ¿Corregime si? No, yo creo que no podemos decir que sea una línea equivocada. De hecho, es una línea que en distintos lugares del mundo funciona y que sabemos que es abordada, pero que sí hay que hacer un cambio a lo mejor más profundo en la sociedad para llegar a poder implementar políticas públicas de ese estilo. De pronto nosotros desde el Estado no creo que habría mucho impacto en la sociedad si de un día para el otro implementamos una política así. Y un poco también, como decía Darío, lo que tiene que ver con la nocturnidad de todas maneras es algo que responde al ámbito municipal. Perdón, pero más allá de las jurisdicciones, trabajan en conjunto para un bien común. No se tiran unas jurisdicciones diciendo esto les compete a ustedes. Mira, porque lo importante es que las reglas de habilitación de estos comercios predé, y yo creo que se ha avanzado. Yo estoy atento a qué están haciendo en esos lugares. Y los corredores sanitarios están, los controles para evitar el consumo en el lugar están, sabemos que el consumo se da afuera. Afuera y adentro, Darío, hay que decirlo. Bueno, pero en general, los últimos casos que han salido a la luz, la compra la han hecho afuera, ¿no? Y adentro es algo que está más combatido, más restringido. Por lo menos es la información que nosotros disponemos, como por supuesto como cualquier ciudadano. Pero hay algo que hay que tener en cuenta, y es que son drogas peligrosas, ¿no? Son peligrosas. ¿Cuándo hablas de qué drogas, por ejemplo? Las drogas de síntesis, porque no sabemos qué tienen, ¿no? Y quizás avanzar hacia el autotesteo, que sería la posibilidad de que las personas, como se hace en Europa, donde la prevalencia es muchísimo mayor, de este tipo de droga en particular, en algunas regiones específicamente de Europa, bueno, han avanzado para que la gente pueda tener un testeo y poder saber qué es lo que está consumiendo. Hoy eso es difícil de implementar, pero sí sabemos que las personas consumen, sabiendo el riesgo al que se están exponiendo, igual así lo hacen. Por lo tanto, es necesario un sistema de salud que esté preparado para dar respuesta rápida, un corredor sanitario. Todo eso lo debe proveer el empresario, donde se hace el lugar, porque es un ámbito privado, donde, por supuesto, también participan fuerzas de seguridad. Porque creo que a nadie le conviene que estas cosas pasen definitivamente. Pero también sabemos que está en la cultura de las personas que asisten a esos lugares la experiencia de consumir. Así que yo, en ese sentido, creo que hay que avanzar mucho más, pero existen esas medidas y muchos de estos lugares advierten sobre eso. Basta seguir las redes. Yo sigo las redes de todos estos lugares y constantemente dicen todo lo que tienen que, para entrar, todas las cosas que van a tener que, bueno, atravesar, para que el usuario sepa que van a tener control, que no se permite consumo, que se desaliente el consumo, que de la sustancia, el riesgo y la peligrosidad que tienen. Y nosotros no nos vamos a cansar nunca de advertir de que no hay consumos seguros. Por supuesto que hay consumos más peligrosos que otros. Eso también es cierto. ¿Marelo? Sí, digo, una limitación más para poner en práctica, por ahí lo que comentaba Darío, políticas de avanzada en reducción de daños, tiene que ver con nuestra legislación. Nadie puede diseñar una política preventiva en adicciones, sonlayando una ley, digamos. Tenemos una ley que tiene 40 años, una ley que atrasa, una ley criminalizante y que invisibiliza ciertos consumos y en torno a esa ley también se plantean muchas limitaciones para el abordaje asistencial, preventivo, en el diseño de políticas públicas. ¿No ha cambiado en los últimos años? No, la ley para nada. La ley no, digamos. Digo, la forma de laburo sí, digamos, la ley no. Te vas ayornando de alguna manera, pero la ley plantea parámetros claros, digamos. Hablar de reducción de daños, tocás ahí ciertos límites legales en donde la cosa se complica. O sea, estas políticas que plantea Darío en España, el autotesté de vacas son imposibles e inviables, digamos, porque te pueden acusar de un delito que está penado por la ley, digamos. Claro. Entonces, esa puede ser una limitante. Y después concuerdo con lo que dice Darío en torno a que por ahí un solo evento de consumo puede ser determinante en la vida de una persona, es lo que le pasó a esta chica. Hay un manual nuevo que está por salir ahora, el CIE11, que es de la Organización Mundial de la Salud, y en la nueva categorización de consumo de drogas habla de un episodio único de consumo. Ya no habla de abuso y dependencia solamente, sino de un episodio único de consumo, así que puede ocasionar tremendos daños irreversibles para la vida de una persona o de las personas que compartieron un momento con ella. Abro el juego. Disculpe, recién te interrumpí, Florencia, pero digo, abro el juego porque vos dijiste recién que en el Congreso RAC va a haber, se van a mirar cuestiones comportamentales. Quizá el que nos está mirando dice, bueno, esto es una cuestión de la problemática de las drogas y es problema de otro y yo lo tengo muy lejano. ¿Comportamientos adictivos? Hay muchos, ¿no? De eso se va a hablar también. Se va a hablar de eso y tenemos expertos como Geraldine Perón, hace que va a estar hablando junto a Gustavo Talabán, quería chequear, de estas cuestiones de adicción a los videojuegos y las cuestiones de adicciones comportamentales en general, ¿no es cierto? Que también nos parece que... ¿A los videojuegos o a la tecnología también? A la tecnología también en general, en general a la tecnología, así que esa va a ser una propuesta interesante. Y también, por otro lado, resaltar que cuando hablamos de drogas tampoco hablamos solamente de las drogas ilegales, ¿no? Que las drogas legales también son drogas. Bueno, mira, te quería llevar a eso, justamente. ¿Qué fue? A principios de agosto que un par de profesionales advirtieron, dijo, está faltando ribotril en las farmacias. Ribotril, una droga lícita, legal, recetada, digamos, y digo, hubo un consumo muy grande. Bueno, ¿por qué pasa eso, justamente? La verdad que yo en lo personal me estaba refiriendo a drogas como el alcohol, el tabaco, que digo, son drogas de curso legal, que por ahí estamos más familiarizados todos con el consumo de eso, pero que en casos de abuso sabemos que también generan problemáticas a la sociedad y que de pronto un episodio de abuso particular de alguien que no tenía una dependencia, también puede llevarlo a la muerte o a situaciones extremas, ¿no es cierto? O causar consecuencias para con los demás. Entonces, por ahí, concientizar un poco sobre eso también era como uno de los objetivos. A ver. Darío. Bueno, tenemos este dilema, ¿no?, que el impacto en la salud mental de la pandemia ha sido importantísimo, ¿no? Y dicen que la cuarta ola, que es la que no se va a ir porque no hay vacuna, es la de la salud mental y de las adicciones, que, digamos, en otras épocas se lo llamaban los años locos por los desbordes. Justamente tiene que ver con eso, ¿no? Y una de las hipótesis de las adicciones es la automedicación. Y ha potenciado la automedicación, pero también este dato que vos traes del Ribotril tiene que ver con una marca en particular, porque hay muchísimos clonazepanes, que creo que es erróneo hablar de la marca esa porque las otras no faltaron y es la misma droga. Pero sí importante el dato... También, comercialmente, ¿no? Está claro. Pero el dato más importante es que se cuadruplicó la venta de psicofármacos. Y eso es un dato duro. Esa cuadruplicación se puede explicar por la automedicación y esto que hablábamos del consumo de automedicación o mal prescripto, pero también está la prescripción. Nosotros defendemos de la salud pública que las personas tengan acceso a medicamentos para tratar sus problemas cuando lo requieren, ¿no? De hecho, es una lucha que tenemos y que hay que tener de garantizar que haya medicamentos porque a veces hay que tratar esas problemáticas para evitar las complicaciones más graves. Probablemente este número que está... No es solo de personas que se automedican o que abusan o que consumen sin prescripción o una mala indicación, la clonazepam, que son las benzodiazepinas, por ejemplo. Tiene que ser pendida bajo receta duplicada y generalmente no hay muchos controles. Hay un esfuerzo del Colegio Farmacéutico de Córdoba para advertir los riesgos y evitar esta prescripción sin la adecuada documentación. Pero también sabemos que muchas veces nosotros los médicos prescribimos más allá del tiempo que es recomendable este tipo de medicamentos, ¿no? Y la gente tiende a minimizar el riesgo y el impacto que tiene respecto a la salud y potencial adictivo que es alto, el de los tranquilizantes como las benzodiazepinas. Los llevo... me queda poquito tiempo, pero les quería pedir, digamos, una reflexión. Abrimos el bloque, abrimos el programa, poniendo un poco los casos, abrimos testigos que han sido mediáticos sobre aquellas personas que han tenido problemas de adicciones y han terminado en alguna tragedia. En Córdoba tuvimos puntualmente... me quiero sumar a dos casos. Uno, el de un chico en barrio... creo que fue Pueyrredón. Si no, me olvido que decía que lo perseguía el diablo. Salió en una camioneta, atropelló a una persona, mató a una persona, chocó siete autos. Su familia no es que se excusaba, pero decía, venimos tratando de trabajar el tema de adicciones hace rato y no encontramos una contención. El otro, el de Jonathan Romo en la falda, la bestialidad policial que no supo tratar a una persona que era adicta, que ya tenía varias recaídas, que era conocida en la falda. Y por eso quiero asomarme a ver cómo evalúan ustedes que se está trabajando... No me queda mucho tiempo, pero digo, ¿encuentran contención esas personas? Ese debate nos llevó directamente a discutir ampliamente, tangencialmente, esto te lo digo, sobre la ley de salud mental, que atravesó estas situaciones, la de Chano Carpentier se origina ahí, una situación que podés asimilar con la de Romo, en donde lo que se ponía en cuestión, en intención, era la cuestión de la necesidad o no de la ley de salud mental, o de su implementación, de sus posibilidades de implementación, como si obstaculizara la atención de estos casos graves. Hace tiempo que nosotros venimos planteando que la ley, al menos en mi opinión, la ley de salud mental es progresiva, que ha abierto muchas posibilidades de atención y de asistencia, que no obstaculiza las internaciones, yo creo que en muchos casos las internaciones involuntarias son necesarias, me parece que la ley de salud mental no obstaculiza esto, y me parece que el verdadero obstáculo lo tenemos en términos de aporte presupuestario, la ley prevé un montón de adecuaciones en el sistema de salud mental que no se están dando por falta de presupuesto, y eso es una decisión política. Darío. Bueno, son niveles diferentes, la verdad es que hay personas que tienen este problema y que van a tener situaciones agudas, y muchas veces nos cuesta que comprendamos que son procesos, condiciones crónicas de salud, que pueden tener altibajos, y que la familia tiene que involucrarse, y que no hay curaciones milagrosas o internaciones milagrosas, ni tratamientos milagrosos, sino, como cualquier otra condición crónica de salud, un aprendizaje continuo para cambiar un estilo de vida y las familias deben participar. Es un dato importante, porque a veces por estos casos que son reales, y que, bueno, hay diferencias, ¿no?, por supuesto. Seguro, seguro. Pero que tienen que ver con esta situación aguda, hay un montón de otras personas que están buscando ayuda y están haciendo tratamientos, y alentamos a que lo hagan, ¿no?, porque para evitar esas situaciones, la mejor manera para evitar la violencia y evitar las situaciones como las que estamos viendo, es con un tratamiento, con un tratamiento a tiempo y que la familia se involucre. Trabajando en eso... ¿Falta presupuesto o falta más? Siempre va a faltar presupuesto. Pero para decirles un dato, nosotros tenemos, llevamos 45 mil prestaciones en Córdoba Capital solamente en el San Roque Viejo, y del año pasado a este año aumentaron las consultas de los familiares o la retención de los familiares en los tratamientos en un 388%. Todo eso se debió a una decisión, muchas veces, que tienen las políticas de comunicar que hay lugares de tratamiento, ¿no? Porque muchas veces ya es difícil captar a estas personas. Si les decimos, no hay nada, no van a buscar ayuda, ¿no es cierto? O no lo van a hacer o no van a confiar. Y no significa que la ayuda que van a tener es un resultado inmediato, porque nadie la tiene esa solución, sino un aprendizaje continuo que pueden hacer. Por ejemplo, los familiares, aunque la persona no quiera ir, por ejemplo, la persona asistiendo a un grupo, o en vez de ir a un lugar, poder optar por otra instancia donde encuentre lo que necesita para poder lograr una recuperación sostenida. Esa es la mejor herramienta que hoy tenemos. Probablemente, algunos podrán decir que hay cosas que podrían cambiar esta situación, pero en el mundo tampoco cambia porque estamos con un problema. En las próximas décadas va a haber seguramente más consumo. Viene la encuesta nacional de drogas, que el resultado lo vamos a ver en marzo a mayo. Así que ahí vamos a tener los resultados, porque no puede ser diferente a lo que pasa en otros lugares del mundo. Les agradezco a los tres haber estado por aquí. Simplemente, si generó interés por allí en aquellos que nos están mirando, decir, bueno, cómo inscribirse, cómo meterse, cómo ver, cómo participar del cuarto congreso RAC. Florencia, si querés indicar. Tenemos la página web del Congreso, que es www.congresorac.com. Ahí está el programa subido en la web y también, bueno, encuentran el link de inscripción para... Hay tiempo de inscribirse todavía. Hay tiempo de inscribirse. Hasta el mismo momento del Congreso. Hasta el mismo momento lo que recomendamos es que vayan inscriptos para después poder gestionar la certificación que contaba Darío, que cuenta con el acompañamiento, ¿no es cierto?, esta vez el aval de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que recomendamos esa inscripción previa. En la página web del Congreso encuentran toda la información. Y si alguien necesita ayuda, en secretariedeadicciones.com van a encontrar, bueno, la forma de contactarse con, bueno, el centro en Córdoba Capital, como así también los 110 centros de la RAC en el interior. Exactamente. Bueno, aquellos que tengan o quieran saber sobre la problemática o quieran asistencia, se dirigen a lo que es el San Roque Viejo, digamos, Obispo Salguero y Rosario de Santa Fe, ahí en Córdoba Capital. Después hay 110 centros, me dijiste, en toda la provincia, pero seguramente en ese lugar ya vamos a estar poniendo los indicativos y los teléfonos para llamar aquí durante nuestro programa. Les agradezco a los tres por haber venido por aquí. Gracias. Nos vamos a una pausa y en el próximo bloque hablamos sobre los 50 años que se cumplieron de la masacre de Trelew. Vamos a recorrer la línea histórica entre el 15 de agosto y el 22 de agosto de 1972. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!